Es una isla eterno de legenda. Es una isla que vivir nuevas aventuras en colaboración, cooperación y también en combate directo con muchísimos otros jugadores. Nuestra primera razón se ve referida al estilo y forma que tiene el combate de New World. Es un combate que se basa en acciones en tiempo real, en las que va a ser de suma importancia al apuntar bien con nuestros ataques, ya sean a melee o a distancia. Esto quiere decir que vamos a requerir de cierta habilidad y destreza para jugar bien y destacar frente al resto de jugadores. Entonces, uno va a tener que esquivar, bloquear y atacar en el momento exacto y con el aim más preciso posible. En pocas palabras, la habilidad de cada jugador tomará un papel decisivo durante el videojuego. Algo que nos parece fantástico e imprescindible es el hecho de que habrá colisión entre los cuerpos de los personajes de cada uno de los jugadores. Lo cual nos dice lo mucho que se ha esmerado el propio estudio de Amazon en que quede un título bien programado, con buenas físicas e inmersivo a más no poder. Eso de no poder atravesar a nuestros compañeros o enemigos siempre se agradece, ¿verdad? También hay un sistema de cambios de armas que va ligado a unos quick slots para poder seleccionar y cambiar entre armas rápidamente, en concreto entre tres armas diferentes. Cada tipo de arma tiene 30 puntos de habilidad que el jugador podrá aprender y customizar en función de su estilo de juego. En cuanto al combate a distancia, se destacarían los arcos, mosquetes y toda clase de magia. Un punto maravilloso a resaltar sería el de que un jugador de poco nivel y con un mal equipamiento, pero con una gran habilidad y destreza, sería capaz de enfrentar e incluso de derrotar a un jugador con mucho nivel y poderoso equipamiento, pero sin embargo con una escasa habilidad, que no sea buen jugador. La segunda razón es que la progresión del jugador estará basada en habilidades, tanto de armas como de comercio, crafting y cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir, independientemente del nivel de tu personaje, que tendrá un tope en el nivel 60. Eso significa que no habrá clases predeterminadas, sino que vas a poder elegir las armas, el equipo que tú quieras y eso va a definir absolutamente tu estilo de juego. Si quieres ser un especialista en espada y escudo, simplemente úsalos, de esa forma irás ganando puntos de habilidad en esas armas hasta convertirte en un auténtico maestro. O si lo prefieres, si prefieres ser un famoso artesano de armas, pues simplemente fábricalas. El sistema de PvP está pensado para evitar que haya griffing, es decir, que los jugadores de más alto nivel abusen de los débiles. El PvP en New World puede activarse y desactivarse a voluntad de tal forma que al llegar al nivel 10 puede desactivar o desactivar el PvP y solo podrás atacar a otros jugadores si su estado de PvP está activado. Es un sistema basado en riesgo contra recompensa. Esto quiere decir que el que tenga el PvP activado se arriesgará más, pero también conseguirá más de todo, desde equipamiento hasta experiencia. Al parecer, si a ti te mata otro jugador no perderás absolutamente nada de tu loot. Lo único que vas a perder, como es lógico, es el tiempo. El estudio está trabajando en, de alguna forma, incentivar a los jugadores a jugar más al modo PvP de tal manera que consigan más y mejores recompensas que si únicamente se dedicaran a jugar al PvE. La cuarta razón para jugar a New World es la posibilidad de controlar territorios y pelear por ellos en batallas de asedio de hasta 100 jugadores, 50 por bando, para poder arrebatar el fuerte de un clan enemigo. Estas batallas requerirán de una declaración de guerra previa, de tal forma que ambos contendientes tendrán que concertar una hora específica para que tenga lugar la batalla, eso sí, con tiempo suficiente para movilizar a las tropas y prepararse adecuadamente. Aunque las batallas no van a estar instanciadas, sin embargo, una vez que comience nadie más va a poder entrar en la batalla y además van a estar también sujetas a un tiempo máximo, de tal forma que los atacantes tienen que conseguir romper el fuerte, las puertas, los muros, etc. y reclamar la bandera antes de que acabe ese contador. Los defensores, evidentemente, deben proteger esa bandera a toda costa antes de que termine el tiempo, de tal forma que si los atacantes no consiguen reclamarla, habrán ganado la batalla. La quinta razón que te vamos a dar hoy es la cantidad de actividades de PvE con las que contará New World desde su lanzamiento. Los jugadores lucharán contra la corrupción que encontrarán en la isla en un mundo abierto. También encontraremos mazmorras no instanciadas en las que podremos entrar libremente. A medida que te internes más profundo en la mazmorra, encontrarás enemigos más difíciles e incluso jefes con nombre que pueden requerir de ir en grupo con más jugadores para poder ser vencidos. En ocasiones encontraremos llaves con las que podremos invitar a otros cuatro amigos para entrar en las llamadas arenas, en las que encontraremos jefes desafiantes. Y además, los asentamientos que nos sirven para controlar el territorio podrán sufrir el ataque de hordas de enemigos corruptos llamadas invasiones que tendrán que ser derrotadas para poder mantener el control de ese territorio. Este nuevo MMO Sandbox de Amazon tiene mucho más contenido que ofrecernos y en próximos vídeos traeremos información sobre el crafting, las armas, los enemigos, las facciones, los asentamientos de jugadores y el sistema de housing y por supuesto los clanes de los jugadores. Si estás interesado en este juego y en formar parte del clan Guerreros del Sol, deja un comentario en este vídeo. Próximamente subiremos más información y gameplays cuando comience la beta y también de cara al lanzamiento previsto para mayo tenemos pensado realizar varias actividades con todos aquellos que queráis. No olvides suscribirte y activar la campanita y muchas gracias por tu tiempo. Nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo del canal. ¡Hasta siempre! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!